¿Qué tal amigos? Soy Julio Eduardo Contreras, el aventurero. Hoy los sé, mire nada más. Quiero que disfrutemos juntos estos platillos que me trajeron mil amigos, los Coritas Camaroneros. Chalpita, échate para acá, por favor, para que hagamos un close-up de todo lo que nos trajeron. Estos Coritas Camaroneros, grandes amigos, que les está yendo muy bien, gracias a todos ustedes. Me encargaron muchísimo que le diera las gracias a todos y cada uno de sus clientes, que semana a semana se van incrementando y cada vez hay más y más gente que está disfrutando de todo lo que son estos platillos. Así que vamos a comenzar porque tenemos platillos bien interesantes, bien ricos, bien sabrosos. Vente para acá, mi Chalpita. Vamos a empezar. Ahora no vamos a empezar de un lado para otro, vamos a empezar por el centro. Fíjate que nos trajeron algo súper especial, nuevo platillo, nuevo platillo. Este en particular a mí me encantó, ya tuvimos la oportunidad de probarlo, está muy rico. Son camarones estilo San Pedro, así como lo escucha. Camarones estilo San Pedro, una receta que se trajeron directamente de por allá de Long Beach, California. Están deliciosos para que usted los aproveche, para que usted los disfrute. Están muy, muy ricos esos camarones estilo San Pedro. Vamos a, vamos a, no sé si acercarlos para irlas platicando. No sé si tengas la oportunidad de moverte, mi querido Chalpa, o si no me voy a tener que parar yo poquito, ¿verdad? Vamos a, vamos a jalarlos un poco porque me los dejaron muy lejos, pero con la magia de, de esta cosa giratoria, los voy a acercar, miren nomás. Ay, 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 nos quedaron al revés, nos quedaron volteaditos, pero ahí está. Mi querido Chalpa, miren nomás, qué chula. Los camarones estilo San Pedro, desde Long Beach, California. Toda la gente que se ve por allá por California, los conoce porque son muy, muy, muy famosos por allá. Mira, los camarones estilo San Pedro, pero ahora estilo los coritas, los coritas camaroneros. Miren nada más qué chulada. Viene el camarón, Chalpa, viene todo lo que es el camarón, la papa. Híjole, esta papita se ve increíble. Y además viene con lo que son pedazos o filete de pescado. Está muy, muy rico. Viene con su limoncito, miren nomás, chulada. Usted agarra su limoncito y papá, mire. Ay, Diosito santo, cómo sufres, aventurero. Y les me está haciendo agua a la boca, de verdad, literalmente. Le ponemos el limoncito. Luego le vamos a poner en esta salsita, salsita especial. Esta semana me trajeron una salsa diferente. Esta es especialmente para los camarones estilo San Pedro. Vamos a abrirlo. Es que de verdad se me está haciendo agua a la boca, eh. De verdad. Mire, le ponemos la salsita. Oiga usted, cómo no, cómo no. Ahí está la salsita. Bien rica, bien sabrosa. Miren nomás, qué chulada. Y pues ahí con su permiso. Nunca me dejan aquí a la mano un tenedorcito. Y voy a tener que llegarle así con la manopla. Miren nomás. Y lo agarramos aquí. Ay, 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 qué chulada, verdad. Ahí con su permiso. Síguenle grabando por acá, Chalba, porque. Mientras yo me echo un pedacito. Esto está, Chalpita. Esta salsita con el limoncito. Esto está delicioso. Delicioso, de verdad. Yo se lo aseguro. Mire, yo no sé. Chalpita. Chalpita me conoce. Lo voy a dejar aquí. Ahorita nos lo echamos porque. Yo no voy a poder hablar. Chalpita me conoce. Yo no soy mucho de pescado. Pero este está. Papá. El olorcito que despide está delicioso. Bueno, pues aquí los tiene. Nuevo. Nuevo platillo. Camarones estilo San Pedro, papá. Ay, ay, ay. ¿Quién le pegó? ¿Quién no le sobo? Mire nomás. Un close up otra vez. De esta chulada que son los camarones estilo San Pedro. Camaróncito. Viene lo que son las papitas. Para que amarre. Y luego, este. El filetito de pescado. La salsa especial. De verdad está muy rica. No pica. Y esta no pica nada. Es como para darle el toque. El sabor. Está delicioso. De verdad que. Sabe muy, muy rico. Ojalá que puedan disfrutarlo. Recuerda. Llámales a mis amigos los Coritos Camaroneros. Ellos tienen este platillo. Delicioso. Que lo vas a disfrutar. Te lo aseguro. Solamente llámales al. 801-502-8389. 801-502-8389. O también llamando al. 951. El área. 963-0665. Aquí está apareciendo en la parte de abajo. Aquí está saliendo el número telefónico. Y pues también puedes buscarlos en Facebook. A mis amigos los Coritas Camaroneros. Recuerda darles un like en su página. Los Coritas Camaroneros. Ahí para que aproveches. Ay, ay, ay. De verdad huele. Uf, uf, uf. Esto sí. Chalpita. No, no te voy a dar porque no. No, no. Se me acaba rápido. No. Bueno. Y como cada semana nos trajeron. O además de esta nueva estrella. Porque esto yo le auguro un éxito total y rotundo. Está para chuparse los dedos. Esto. Ni modo mi cajón. Se me va a quedar como que en el segundo plano. Porque esto está pero chulada. Camarones estilo San Pedro. Usted nunca los ha probado por acá en el estado de Utah. Pruébelos desde Long Beach, California. Desde allá. Desde San Pedro, California. Un platillo que está excepcional. Bueno. Vamos a continuar. Tenemos ya al cajón. Ya muchos lo conocen, ¿verdad? El cajóncito. La estrellita. Que les ha dado tanto y tanto reconocimiento a los coritos camaroneros. Miren nomás que chulada. Allí está el cajón famoso. Son camarones que vienen bañados con una salsa especial. Ya está la tiré, ¿verdad, Chalpa? Bueno, qué cosas. Vienen con una salsa especial. Y también vienen acompañados con elotito, papita. Están para chuparse los dedos. Yo se los recomiendo muchísimo. El famoso cajón. Este está de 10. Esta es la estrellita. Pero a mí se me hace que el San Pedro por ahí le va a hacer la pelea. Es una chulada. Y está muy, muy rico para que usted lo disfrute en familia, con los amigos, con quien usted quiera. Esto está delicioso. Vamos a dejarlo por acá. Y ahí es un tiradero, mi querido Chalpa. Ahorita te va a tocar limpiar como siempre. Ni modo. Ya hablamos de este, ¿verdad? Ya hablamos de los camarones estilo San Pedro. Es que me quedé enamorado de este. Ah, y algo importante que se me olvidó decirle. Es que me dijeron que este se disfruta con este virotote. Con este pan gigantesco. Este es el pan que debe de llevar. Mira nomás. Me lavé la mano. Me lavé la mano. Es más, yo me lo voy a comer. Ni modo. Es este pan, mira. Hay una controversia, ¿verdad? Hay una controversia. Algunos dicen que lo meten aquí adentro. Otros dicen que no. Que es para partirlo y acompañarlo con este platillo. Como usted quiera. Como usted quiera disfrutarlo. Está muy, muy rico. Vamos a dejarlo por aquí. Ese panesote, ese virote. Y vamos a darle vuelta. Para seguir hablando de todo lo que son los platillos. Mira, le presento a Remigio. No sé si ya se los había presentado en el video anterior. Remigio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluda ahí a la cámara, por favor. Remigio. Miren nomás. Qué chulada. Los camarones. Estos son aguachiles, ¿verdad? Aguachiles, exactamente. Son aguachiles. Por aquí me dejaron la salsita sabrosa. Sí, sí, sí. Es que los ponen así. Y aparte le dan salsita. Salsita especial para los aguachiles. Para que usted le ponga. Si usted le gusta un poquito más picocito. Vámonos. Le ponemos la salsita también, como yo. Salsita especial a los aguachiles. Ándele. ¿Cómo no, papá? Mira nomás. Qué chulada. Estos son los aguachiles. Aguachiles estilo los coritas. Los coritas camaroneros. Qué rico. Qué rico se ve, ¿verdad, Charpita? Mira nomás. Es fresquecito. Ahorita con ese calorón se antoja bastante. Las tostaditas. Tostada hecha a mano. Bueno, prácticamente a mano. En casita. O sea, no son de paquete. Estas son tostadas de vera. Ahí las hacen en la casita. Tiene un sabor fenomenal. Y usted va a aprovechar aquí el aguachile. Bien rico que está. Bien sabroso. Yo se lo recomiendo mucho para que usted lo disfrute en casa. Estos son platillos para no disfrutarlo solo. Estos son platillos para compartir con la familia. Para compartir con los amigos. Y de verdad que lo va a disfrutar bastante. Ya hice un tiradero aquí. Un cochinero. Yo ya con todas las cosas que me traje. No es que estoy emocionado, la verdad. Los Coritas Camaroneros. Búscalos en Facebook. Ya lo sabes. Los Coritas Camaroneros. Ahí para que le des un like a su página. Y también para que les llames por teléfono. No, ni la enfoques porque ya la ensucía. Pero bueno, aquí está. Qué rico. Le duele delicioso el aguachile. Qué chulada. Ahorita nos vamos a echar el aguachilazo también. Vamos a dejarlo por aquí. Mi querido Chalpa, yo sé que te está haciendo agua a la boca. Cómo no, cómo no. Mira nomás, aquí lo voy a dejar. Ya, ya manoseé todo, así que ya todo es mío. El cajún. Camarones estilo San Pedro, la nueva estrella. Yo le auguro un éxito total y rotundo a estos camarones. Porque de verdad que están muy ricos. La combinación es perfecta. El saborcito. Cómo preparan el filete de pescado. Que está así como doradito, crujiente, rico. No crea que nada más está así todo aguado. No, no, no. Tiene textura. Tiene textura. Está así muy, muy rico, muy padre. Yo le recomiendo que lo pida para que lo pruebe. Porque de verdad se va a enamorar de él. Y pues estas son las empanadas al gobernador Chalpa. Un close up, por favor. Empanadas al gobernador, papi. Ay, ay, ay. Mira nomás. Mira nomás las empanadas al gobernador. Que la semana pasada me estaban contando mis amigos los coritos camaronesos que fueron la estrella. Deliciosas. Mira, están bien crujientes. Mira, no son quesadillas así nada más. Si no, de verdad están bien crujientes, bien ricas. Doraditas. Es que yo tengo que comer poquito ahorita porque si no, ya no voy a poder hablar. Pero de verdad están deliciosas las quesadillas al gobernador. Mmm, mmm, mmm. Doraditas, ricas. Así que ahí están las opciones para esta semana. De mis amigos los coritos camaroneros, ya lo sabes. Hacemos el recuento rápido. Cajún. Tú ya lo conoces, el famoso cajún. Aguachile. Las, eh. No sé si son quesadillas o son empanadas. Yo les digo empanadas, pero no sé si son. Ellos creo que están como quesadillas. Yo les digo empanadas, pero son quesadillas al gobernador. Y la nueva estrellita que me trajeron. Uh, este es los camarones estilo San Pedro. Mmm, chulada, delicioso. Aquí están apareciendo los números telefónicos para que tú les marques, hagas tu pedido. Porque recuerda que ellos están viernes, sábado y domingo trabajando con todas estas delicias. Y pues va a estar, va a estar delicioso. Además, algo importante que el domingo es charolero. ¿Qué quiere decir? Que el domingo tú puedes pedir tu charola así. Porque, que no, el lo malo de estar comiendo. El domingo, este, tú puedes pedir tu charola de lo que quieras. Que no, écheme un charolazo. Domingo charolero. Usted pida su charola de lo que quiera. Y se lo van a preparar con muchísimo gusto. Porque sabemos que el domingo es para juntarse con los amigos y con la familia. Así que hasta ahí los vamos a dejar. Mi querido Chalpa, échale una toma aquí. Un close up perrón. Para que toda la gente vea y se le haga agua a la boca. Ya lo sabes, este fin de semana es para disfrutarlo. Y es para estar pidiendo tus platillos de, mis amigos, los Coritas Camaroneros. 951-963-0665. 951 el área. 963-0665 el número telefónico. Para que tú les llames y hagas tu pedido. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Yo voy a estar muy entretenido aquí un ratito. Vénganse. Vénganse todos. Vamos a comer. No les digo dos veces, ¿verdad? Esta gente. Bueno, vamos a comer con el sabor único de mis amigos, los Coritas Camaroneros. Muchas gracias. Yo soy Julio Eduardo Contreras, el aventurero. Allá el Chalpa se nos anda cayendo. Y pues nos vamos, nos vamos, Chalpa. Quédate filmando porque yo aquí le voy a entrar. No, tú no estés dando la tatu. Fílmale allá. Que le filmes allá tú. Espérate. Hazte para allá. Oye, oye, pues primero es el patrón. O sea, no te pases, Chalpa. Yo estoy trabajando, estoy haciendo el video y tú ya estás comiendo. Hijo de tu madre. Yo, yo, yo. Lluma. Gracias.